Todos conocemos la importancia de estar bien informados. Lo que no me acaba de quedar claro es qué pasa cuando las noticias te las trae Pablo G. Show. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, Amarna? Oye, me está gustando mucho el programa. Estoy aprendiendo mucho. Estás mirando ahí las bambalinas. Yo seguramente soy el más inculto de todos estos temas, así que estoy aprendiendo muchísimo. Buenísimo. Bueno, agárrate a la silla porque te traigo unas noticias. Ojo, cuidado. Voy a ir al grano, así sin... Vale. Vamos a empezar por la primera, que es de nuestro queridísimo alcalde Almeida, que dice el orgullo se ha ido transformando en una fiesta de exclusión. ¿Qué te parece? ¿De exclusión qué? ¿Excusión heterosexual o...? No sé qué tipo de exclusión se refiere, pero bueno, una fiesta de exclusión. Ya sabéis, no vayáis a ninguna manifestación del orgullo porque es una manifestación de exclusión. ¿Tú has estado alguna vez en alguna manifestación? Sí, sí, sí. He estado en el orgullo varias veces también. ¿Ah, qué es lo primero que te enseñan? Te dan una pancarta en plan... Putos heteros, hijos de puta. O sea, lo que te enseñan es un poco a excluir a los heteros, ¿verdad? Bueno, eso es un poco. Yo lo que creo es que este hombre, sinceramente, tiene un poco la cabeza distorsionada y yo como me imagino que él ve una manifestación del orgullo, sería más o menos tal que así. ¡Heteros! ¡Vamos a por vosotros, cabrones! ¡Heterazos! ¡Hijos de puta! ¡Heterazos! ¡Hijos de puta! ¡Heteros valientes! ¡Valientes hijos de puta! ¿Pero qué coño haces hetero en la manifestación? ¡Tú! ¡Hetero de mierda! ¡A tomar por culo en la manifestación! Sí, bueno, yo la verdad es que vengo a la manifestación porque estaba en mi casa, me estaba aburriendo y he dicho, bueno, voy a ir un poquito a discriminar a la calle, a esos putos heteros, hijos de puta. Bueno, otro añito más aquí en el orgullo. La verdad que muy contento por venir aquí. Bueno, yo creo que es una manifestación necesaria que hace falta en esta sociedad, sobre todo para discriminar, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que nos representa. ¡Guau, Pablo! ¡Las imágenes! ¡Las imágenes tenemos aquí! Yo, sinceramente, este hombre escuchará voces de putos heteros, cabrones. Se pensaba que esto es una fiesta de exclusión. Bueno, vamos con la segunda, que tiene Telita también. Debido a muchas declaraciones de, bueno, algunos militantes del partido de Vox, por ejemplo, tenemos a Fernando Paz, el ex número uno de las listas de Vox para Albacete, que decía cosas como, por ejemplo, una pareja gay con un niño o una madre soltera que adopta un hijo no es una familia natural. Otras, como por ejemplo, de tener un hijo gay, lo ayudaría. Pues hay terapias para reconducir su psicología. ¡Uuuh! Padrazo. Entonces, pues bueno, básicamente cogieron un grupo de una pareja de dos chicas lesbianas y básicamente lo que hicieron fue hacerse una fotografía como icono de reivindicación en contra de la homofobia de este partido político. Se hicieron la fotografía delante de este puesto, que de hecho fue una foto muy, pero que muy apoyada, tuvo muchísima repercusión. Bueno, pues cogió una pareja heterosexual y dijo, ah sí, o sea que estas lesbianas han hecho esto, pues vamos a coger nosotros y vamos a hacer, pues lo mismo, nos vamos a poner delante de los heterófobos de Podemos y vamos a hacer, pues una fotito aquí para reivindicar un poco nuestros derechos. Creo que no lo han pillado, creo que no han cogido la idea. Yo creo que tampoco, pero bueno, como diciendo, bueno, esto va por vosotros heteros, por toda la lucha que llevamos durante tantos años, no lo sé, bastante surrealista la verdad. Y por último, y a mí esta me parece la mejor noticia de todas, es la historia de un fotógrafo que se dedica, pues, el videógrafo de bodas, etcétera. Y bueno, le habló una pareja por WhatsApp que estaban interesados en, bueno, se iban a casar, etcétera, y querían un fotógrafo. Entonces, pues, le hablaron por WhatsApp, oye, nos ha pasado tu contacto no sé quién, tal. Y de repente le dice, oye, ¿tienes web para ver tus trabajos? Dice, sí, por supuesto. Se la pasó y de repente, al cabo de unos minutos, le mandan un mensaje diciendo lo siguiente. Estábamos viendo vuestros trabajos con mi pareja y hemos tenido que parar al veros horrorizados una boda de invertidos. ¡Wow! Una boda de invertidos, que yo personalmente no sé qué coño es una boda de invertidos, o sea... Personas que tienen como la piel por fuera, la carne por dentro, ¿no? Es como una palabra un poco extraña, ¿no? O sea, si nos está viendo alguna persona homosexual, a partir de ahora, tú cuando te preguntan sobre tu sexualidad, tú di... No, yo no soy homosexual, yo soy un invertido, encantado. ¿Cómo estás? Luego, decía algo así como... ¿Es que acaso no tenéis ningún tipo de pudor ni escrúpulo? Una boda es un enlace entre el amor de un hombre y una mujer. Voy a difundir su web por todo internet y espero se hundan en la miseria, ya que por culpa de ustedes, esos invertidos se creen con el derecho de mancillar lo puro y lo honesto. ¡Wow! El final... El final es como muy del 1700 antes de Cristo, ¿eh? Caballeros de la Mesa Redonda, ¿no? O sea, es como un lenguaje muy de la realeza, sí, sí, sí. Pues esto sería todo. ¿Qué te ha parecido? Pues increíble, gracias, Pablo. Me sigue sorprendiendo cómo está el mundo. Menos mal que luego tenemos buenas entrevistadas que me hacen tener ilusión y esperanza en cómo vamos avanzando. Sigue viendo cada caso que dices, madre mía, ¿cómo puede pasar esto? ¿Tú sabes a quién vamos a entrevistar ahora? ¿A quién? A Elsa Ruiz, es la siguiente invitada. No, 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 cuidado, pues me quedaré por ahí a veros a vosotras dos. Muy bien, desde Bambalinas, me parece perfecto. Eso es. Pues nada, un placer. Gracias, Pablo.